Hoy es sábado, mañana, domingo, días por excelencia para ir al cine. Pues da la casualidad de que yo os he conseguido todos estos pases gratis para asistir a todas las proyecciones. Así que para todos los que queráis, yo voy a estar aquí esta tarde en las escaleras del casino a las 7 en punto de la tarde para regalaros las invitaciones. Aunque quizá podríais darme algo a cambio. ¿Qué es típico de Huesca? Hola, son las castañas de mazapán, lo más típico. Pues ya habéis oído, un pase, una castaña. Y podréis ver trabajos de realizadores tan interesantes como estos. Soy Adriano Lima, director de Cine y Zé Sozinho, documentario brasileño. Cine y Zé Sozinho cuenta la historia de un hombre en Brasil que gusta mucho de cinema. Está basado como en el mito de Pygmalion y Galatea. Al mismo tiempo aprovecho para criticar a los artistas conceptuales. Y muchísima gente se ha enojado mucho conmigo por ese corto. Mi corto es Paseo y es un corto que habla sobre los paseados. Me apetecía contar algo que tuviera que ver con la guerra civil, pero desde otra perspectiva. Valía tanto la guerra civil como cualquier. Los paseados, desgraciadamente, se andan todas las guerras. Ayer comenzó la sección Foro Europa, una selección de cortos y documentales que, aunque fuera de concurso, destacan por su calidad. Hoy está entre nosotros el gran Bertrand Tabernier. Esta noche se le hará entrega del premio Luis Buñuel aquí en el Teatro Olimpia. Y mañana os daremos puntual información de todo lo que ha sucedido. ¡Gracias!